¿Qué está mejorando el de Bichita? Quizás te voy a ir asortenado. Ay, pero te espero. ¿Quién importa? ¿Hace cuánto que nos conocemos? A ver. Sí. Necesito privacidad, en serio. Claro. Eres harto más ordenada que yo, ¿ah? Es un piropo. Ay, gracias. Bueno, ya nos juntaremos, Martín, tú y yo. Porque llegó la hora de destruir a Núñez. Sí. Hasta mañana. Que descanses. Mi nociosa. Por fin nos dejó solos. Nos. Quitémosle el nos y dejémoslo en me dejó sola, así en singular, ¿puede ser? ¿Por qué no me puedo quedar acompañándote? Diego, ya te dije, quiero estar sola. Mira, no es nada personal contigo, podría ser Brad Pitt. Igual le pediría que fuera. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Hasta dónde llega tu juego, Solcosta? ¿Cuánto más me tengo que humillar? Suéltame, Diego. Estoy cansado de que me rechaces cada vez que trato de acercarme. Suéltame, me duele. Más te va a doler si le cuento todo a Núñez y te hago quedar como la vendida que eres. Te puedo destruir, Solcosta. Y no va a haber nadie, ni siquiera yo, para consolarte. ¿Sabes qué? Hazlo. Cuéntale tu a Núñez. Mira, escribe mi biografía no autorizada, si quieres. No voy a estar contigo por miedo, prefiero estar en la calle que seguir aguantándote. Fíjate que no te creo. Créeme, porque es verdad. Es más, me harías un gran favor. Estoy hasta aquí de la gente del canal y de ti. Y aunque tú creas que mi única opción es estar contigo, todavía tengo otra, fíjate. Tengo que estar sola. ¿Sola? Lo único que quiero es estar contigo. Estoy desesperado. Así no vas a conseguir nada. Ándate, Diego, ya. Perdóname. Soy patético. Ok. Yo pensé que te iba a pillar durmiendo. Tú sabes que no puedo quedarme dormido mientras tú no llegues. Aunque no duermas conmigo. Pero, Filo, no me voy a poner aguja. Supongo que ya tengo suficiente con que no te hayas ido de la casa, ¿no? Tomás, ¿por qué no seguimos la onda C en la que estábamos? Sí, sí, con esta onda C en yo creo que me van a canonizar. Next. ¿Qué pasa? ¿Pero qué tenía en la cara? ¿Viste? Te estás quedando pelado y... Encima, tienes un olor asqueroso, como a pegamento. Lo que pasa es que la Daniela compró unas cremas que huelen muy mal, son muy asquerosas. Incluso me cambié de ropa, pero... ¿Qué ha pasado igual? Sí, es que más que pasaba estás tóxico. La ropa la tienes en el bolso. Francis, no, o sea, yo, yo, yo... Pero tú no sabes distinguir entre una juguera y la lavadora. No, no, Tomás, yo lo voy a meter a la lavadora, yo me encargo. A ver, esto hay que grabarlo, ¿ah? Martín Pels lavando su ropa. Te aviso al tiro que si no te cabe toda la ropa, quiere decir que la estás echando al microondas. Ya. Y llámame por teléfono si es que tiene que llamar a los bomberos. Martín Pels lavando su ropa. Martín Pels lavando su ropa. Martín Pels lavando su ropa, ¿sí? ¿Cómo te fue? Increíblemente pésimo. ¿Cómo? ¿No me digáis que al Gonzalito ese no se le ocurrió nada? No, no hay que ver, no es eso. Si con él está todo bien. Qué hombre más rico. No, todo lo contrario. ¿Sabes qué? El universo entero se confabuló en mi contra y todo. Pero te juro que todo, hasta el último detalle, salió mal. Eso tuvo que ir. No te puedo creer. No, es que a Franca y a Diego se le ocurrió venir a meterse a mi casa a la hora del queso. Cada uno con una tía más pelúa que la otra, te juro. Pobre, se tuvo que arrancar por la ventana. Yo creo que no lo voy a ver nunca más. Bueno, porque quizás se lo comió el pitbull del vecino. No es gracioso. No, es que pruebo, no. Mira, estar conmigo saldría mucho más fácil. Yo no me tendría que andar escapando de ninguna parte. Está un poco tarde, ¿vamos? Bueno. Ya, seguro. Buenos días, Martín, Sol. Hola, buenos días. ¿Y cómo te sientes con respecto a la proyección internacional que está teniendo el canal en este momento? Bien, muy bien. Estamos muy contentos. Martín, ¿estás muy contento con la repercusión internacional y en el resto de Latinoamérica que está teniendo el canal? Ah, no, por supuesto. Muy contento y sobre todo poder compartirlo con mi mujer, que es lo más importante, ¿no? Bueno, oigan, y hace tiempo que no tenemos fotos suyas besándose. ¿Es cierto que están distanciados o no? Ay, por favor, no preguntes un cara. Nos besamos todos los días en el noticiero. Pero una muestra de romance. Ah, no, por favor, yo no me hago de rogar. A ver. Toma, toma, toma. Querían noticias. Ya las tienen. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, en todo caso. Voy a tener que explicarle otra cosa más, Gonzalo. Bueno, pero si todo esto forma parte de nuestro show, no tiene por qué enojarse. Bueno, pero igual podría ya haberlo evitado. O sea, ¿era eso o que toda la prensa dijera que estábamos pésimos a punto de separarnos? Ay, bueno, es que digan lo que quieran, ¿sabéis qué? Hace tiempo que ya dejaron de importarme. Bueno, si hubiera sabido que ibas a reaccionar así, mejor no decían nada. Bueno, si no es eso. Ay, hola, Sol. Hola, Martín. Qué bueno que lo encuentro. Sabes que la Franca quiere hablar de un urgente en el estudio. ¿Urgente? Urgente. ¿Qué pasó ahora? No sé, quizás por eso Franca fue a tu casa anoche. Gracias, Lili. Bueno, voy a ser breve. Los reuní para contarles que un canal de cable internacional con sede en Miami va a hacer un reportaje sobre mi vida y, por supuesto, sobre TV News. Yo les quiero pedir su colaboración porque esto se va a llenar de cámaras, de periodistas y yo quiero que se sientan como en su casa. También van a tomar testimonios a las personas que más me conocen así que espero que se pongan la camiseta por este canal y por esta manito que les da de comer. Eso es todo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Adiós. Buen día. Yo creo que Arquen Chavistare es amigo y así que estoy pensando en comprarme ropa. Usted me da ya un día. No te hagas ilusiones, bonito. O sea, Franca y tú se llevan bésimos. No creo que ya se arriesga que tú hagas un comentario ácido y le dañe a su ácido. Yo soy el único director aquí, el más antiguo. Yo fundé este canal cuando este set estaba forrado en Plumavis y se llovía todos los días, viejo. Ni siquiera figuraba en la planilla del rating. No, ya, pero para. Si te entrevista no vaya a decir eso, o la Franca te va a matar. Estáis loco. Oye, oye, yo les conté que yo tengo una expolola viviendo en Miami. Que se va a morir cuando me vean la tele. Aquí el único que tiene que decir algo soy yo. Ustedes ni siquiera van a salir en un plano medio, viejo. Yo practico el mutismo ahora. O sea, cuando Núñez se entere que le van a hacer una entrevista a Franca, va a poner un cañón blindado en la puerta y aquí no va a echar nadie a este canal. No, no va a lograr una entrevista, se la hagan a él y ahí se va a desatar una guerra. ¡A muerdo, a muerdo! Ya, hasta aquí no llegó la calma, ya. Un reportaje, Juan, ¿te das cuenta? Y la llevo ni siquiera tuvo la decencia, decímelo en persona. Pero tú no se vas a quedar así. ¿Piensas hacer algo? No, desde que yo soy dueño de este canal, se ha tenido un repunte cualidad. Yo lo saqué del hoyo, ¿sí? ¡Yo lo reflote! Bueno, eso es verdad, pero lamentablemente eso no lo sabe nadie. Tal vez ahí estuvo el error. ¿Qué me quieres decir con eso? Nada, le quiero decir que tal vez habría que haber esperado a que Frank Andrade, junto con TV News, se hundiera en el más profundo de los abismos y ahí recién haber comprado. Si todo el mundo se hubiera enterado de que si el canal está así, vean cómo está y gracias a usted y no a la gestión de esa... de esa yegua. No, pero eso me lo he dicho antes, ridículo. Ay, don Esteban, si usted me escuchara, otro pájaro cantaría. Ya, ya, ya. No, 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 no es tiempo para quejarse, hay que actuar. Yo no voy a permitir que esa desgraciada se quede con mis ideas, con mis programas, con mi plata. La internacionalización de TV News es mérito mío y se tiene que saber. Esto me permite una opinión. Yo pienso que usted ha actuado demasiado bien con esa mujer. Ahora llegó el momento de atacar. En serio. Oye, güey, si vos tenés el año que te pidan, ¿a vos te importa un pucho que yo ahí me ande jugando la vida por vos? ¿Cómo se te ocurre botar ahí el difrar a la basura? Oye, Chicho, pero si te dije que no tenía dónde guardarlo. Además, cuando salí de la calle a buscarlo, ya había pasado el camión de la basura. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer para reponerlo? O sea, ¿ahora qué voy a hacer yo para volver a ver a Sol? Ya no tengo cómo. Oye, vos tenés que dejar de pensar con cierta parte, piedra y curanto. O sea, que la cuestión no se trata de que te queráis o no te queráis agarrar a la Sol. A ver, a ver, a ver, espérate un momento, Chicho. Yo no me estoy agarrando a la Sol. Yo a ella la respeto y la quiero, para que sepáis. Oye, ya sabés que con vos es puro perder el tiempo a hablar con vos. Ni siquiera estáis concentrados a la cuestión que te estoy diciendo. Oye, no me sigáis retando, Chicho, porque yo a vos te he perdonado miles de cóndoros. Para empezar, este maldito contrato que me hiciste firmar. Y no me sigáis alentando porque te puedo hacer una larga lista, para que sepáis. Oye, 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 bueno, si vos estáis empezando a cobrar, pues bueno. Ahora, ¿qué? Si nos ponemos a contar los problemas, nos ponemos a llorar todos. Si nos tiramos los trapitos al Sol, se me dejará en pelotas. Chicho, ¿sabés qué más? Cálmate. Necesito que me ayudéis. Habla con Guido. Él es el único que nos puede ayudar a conseguir una nueva barra y una nueva peluca. Ay, ¿y yo qué, güey? Tengo que ir yo, obviamente, yo. No te quedas otra, pues, Chicho. Ya, pues, quédate nomás. Un brillo, claro, para eso, ¿qué? ¿Qué tiene que estar ahí? Ahí. El regimiento, güey, ahí, adelante. La punta del cañón, la punta del barco. Ustedes se pasean máquinas. ¿Me puedes decir qué es lo que te crees tú? Rápido te llegó el Alzheimer. A ver, a ver, a ver, un poquito menos insulto y más tacto. ¿Qué te pasa? Pero, ¿por qué no me informaste que iba a hacer ese programa de reportaje? Eres tan predecible. Yo sabía que te ibas a poner así, por eso no te dije nada. Muy bien. Si me conoces tanto, ¿por qué aceptaste sabiendo que yo soy el dueño de este canal y puedo decir que ese programa no se haga? Te dio un poquitín de envidia, Núñez. Por favor. Nada, es una biografía. Me van a entrevistar a mí y a mis colaboradores. Nada más. Y, por supuesto, te vas a jactar de la internacionalización de TV New. Créditos que claramente no te corresponden. Mira, no pienso quitarte méritos. No se trata de quitar méritos, se trata de otorgar los méritos a quien corresponden. Bueno, disculpa, no sabía que la visita de Lupe del Real te iba a poner así. Perdón. Dijiste Lupita del Real. Ajá, dije Lupita del Real. O sea, ese... Ese... Ese homocito... ¿Viene... ¿Viene acá? Sí, acabo de hablar con ella. Está en Santiago. Lupe de... ¿Viene a TV New? Bueno, y para que veas que no te voy a dejar de lado, le voy a pedir a Lupita que te incluyan los testimonios para el reportaje homenaje a Frank Andrade. A ver, solo porque es Lupita te dejo. Bueno, muchas gracias. No sabes cuánto te agradezco que me dejes por fin contar cómo armé sola y de la nada este canal que es líder indiscutido en el país. Con mi plata. Lupita... Víjita rica. Impecil. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo sabía, o sea, tenía clarísimo que Carlos iba a desaparecer. Te juro que es la historia de mi vida. Qué pena, no sé, pa' qué me hice ilusión. Ay, Dani, ¿por qué imposible no ilusionarse? Si no es tonta, ¿sabes? Siempre cae en el mismo error. Gracias por ayudarme, por darme ánimo. Ay, bueno, sin todo caso a mí tampoco me fue nada bien. O sea, te recuerdo, Gonzalo salió arrancando por la ventana. Después de eso no me va a llamar nunca más en su vida. Bueno, pero por lo menos no te dejó plantada por una paciente. O sea, qué onda. Más encima te apuesto que lo del paciente era totalmente mentira. Obvio, me engrupió. ¿Por qué los hombres no son más directos? ¿Por qué no fue? Y me dijo, ¿sabes qué? Me cargaste, te encontré fea. Dios, no sé por qué cosa. Ay, ¿por qué no quiere cargar con tu muerte por eso? Pepica. No te rasquí, querida, no te rasquí, porque es que estás llena de líneas de expresión súper profundas. Son como surcos, ya. Ay, que eres pesada, si te lo dije en broma, ya. ¿Sabes lo que yo debería hacer? Como resignarme. Realmente a mí nunca nadie me va a pescar, y mucho menos ahora. ¿Por qué decir menos ahora? Bueno, porque ahora ando con una nube negra arriba mío, por eso. ¿No será que tenés alguna cosa que contarme? ¿Alguna novedad, alguna sorpresa, algo importante? ¿Qué novedad voy a tener para contarte eso? No lo sé a nada, lo único que estoy sola todavía, sigo sola como siempre, y me dieron la tremenda PLP. PLR, sí. PLP, pata en el poto. No pienso contestar. Déjalo ahí, déjalo que suene. ¿Y si esto, amor? No, no, no. Ay, seguro. Qué buena la talla, no me va a llamar. Mi amor. ¿Aló? Espero que no te vuelvas loco con la visita de Lupita del Real. No, yo soy un hombre grande. Bueno, pero hombre, al fin y al cabo, ni te digo cómo se puso Núñez. Uf, me imagino. Bueno, aquí están todas las entrevistas, y además preparé un verdadero city tour para entretener a Lupita y a su gente. Espléndido. Y no voy a pensar después que nosotros no nos preocupamos. Me parece estupendo. Bueno. Aquí están. No sabía que eras parte de un grupo musical sound. Es la última moda preciosa. Perdona, perdona. ¿Y a qué se debe el cambio de look? No, es para que Lupita se siente un poco más cómodo. El otro califra. Perdón, ¿no tengo derecho a arreglarme un poco? Cariño, te recuerdo que este reportaje es un homenaje a mi persona, y que tú no vas a salir. O sea, si hay un testimonio que tiene que estar en este reportaje, es el mío. Lo siento. Te recuerdo que te he acompañado durante años en tu mano derecha. No vas a estar. Voy a estar, tengo que estar, no me puedes hacer esto. No vas a estar. Disculpa, nos puedes dejar solos. Estamos trabajando con Rita. Así es. Ay, pensé que después de la noche no me iba a llamar más en tu vida. Te invito a mi casa y tenés que terminar arrancando por la ventana. Perdóname, por favor. No, tranquila, así no fue para tanto. Digamos que fue la cuota de adrenalina que le faltaba a todo este asunto. No sé, me sentí como en esas películas de superhéroes cuando pelean con las bestias antes de encontrarse con su amada. Bueno, pero por lo menos en mi casa no hay ninguna bestia peligrosa. No te creas, después de que me escapé de tu casa y salté la muralla, en la casa del vecino habían dos perros que casi me sacan los cachetes del poto. Ay, pobrecito, qué pena. Te juro que no volverá a pasar nunca más en la vida, ¿ya? Bueno, me imagino que ahora te queda claro que tu casa no es el mejor lugar para que nos veamos, especialmente si queremos hacernos unos cariñitos. Sí, tenés toda la razón, en verdad no es el mejor lugar. O sea, es que además, ¿cómo tan mala suerte? ¿Qué le dio a todo el mundo ayer por visitarme? Bueno, pero no todo es tan malo, veámosle el lado positivo a todo esto. No sé, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí cuando me la hacen difícil, como que me obsesiono y me dan más ganas de estar contigo, me dan más ganas de darte besos, ¿te pasa lo mismo? Sí, sí, te juro, lo único que quiero es terminar lo que dejamos pendiente anoche. ¿Qué? ¿Se te ocurre algún lugar donde podamos estar tranquilos y sin que nadie nos interrumpa? El cajón del Maipo, porque allá con la naturaleza, sí, 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 hay unos hoteles súper lindos. ¿Qué pasa, Sol? ¿Estás con alguien? En la tele. Es que estoy en el camarín y tengo la tele prendida, eso. Oye, ya, pero volviendo al tema de nuestro encuentro. Mira, lo único que me importa es que nadie me puede ver con ningún hombre que no sea Martín. Claro. Mira, no te preocupes, déjame llamar unos contactos y cuando encuentre el lugar, perfecto para terminar lo que empezamos, te llamo, ¿ok? Ya, bacán. Ya, entonces tú te encargas del lugar y yo me voy a encargar de arrancarme contigo donde sea. Hablemos en una hora más, ¿ya? Juégatela. Ya, te mando un beso donde más queráis. Un beso. ¿Una hora? ¿Cómo voy a hacer para conseguir en una hora un lugar donde llevar a Sol y para reponer la barba y la peluca? No, eso te pasa por dártelas de ganar, Gonzalo. ¿Pero cómo? Ahora sí que está ahí sonado. Déjame pensar. Pero qué gusto saludarte, hombre. Lamento a no poder decir lo mismo. Últimamente me he estado enseñando algunas noticias que alguien que me había jurado fidelidad me iba a decir porque no me ha dicho. Oye, pero por favor, ¿cómo das crédito a este canal que es un solo caudín? Seguramente alguien se me adelantó. No, no, no. ¿Tú sabes lo que yo creo que está pasando? Tú me estás mintiendo. No estás jugando para mí. No, mira, mira, una lamentable confusión. El hecho que yo te he andado buscando porque quería darte... ¿En qué trabajas tú? ¿En qué trabajas tú? Ándate, ándate a poner el micrófono. ¡Apártite! Como te decía, tengo una información de primera fuente. ¿De qué se trata? A ver, cuéntame. Franca se peleó con mi quito. Que Franca no le permitió a Guido aparecer en el especial que está preparando sobre su guía. Se puso furioso, se quedó con los crepos hechos. Así que ahora yo creo que esa parejita no puede juntarse. Tu teléfono. Ándate y contestá. Sí, 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 no tengo bien. Si quieres saber alguna cosa, me contesta. Chao, chao. Y, Juan, un adiós. Sí, Juan, Juan, ven, ven. Sí, parece que Guido está perdiendo todo su bono frente a Franca. Sí, parece que ese ratón ya no le... O se dio cuenta que no le sirve nada, ¿vos no entendés? ¿Eso es bueno? Pero claro, Juan. Guido se peleó con Franca y nosotros nos vamos a aprovechar de eso. Vamos a hacer que Guido se transforme en el peor enemigo de Franca. Ok, ok, ok. Ok, ok. Guido, 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 ¿cómo está el galán? ¿Qué? El más simpático. ¿Qué? Ahí sabes lo que pasa, que tú sabes lo que pensamos yo con el buen C.T., que tú eres maravilloso, que Gandhi es un psicópata al lado tuyo, eres tan buena persona. Oye, ¿me podías hacer una gauchadita? No, no puedo. ¿Qué? Arreglense, solo. Yo hoy día no existo, no estoy disponible. Me fui, me morí y desaparecí. ¡Chao! Guido, Guido, ¿cómo te fue con Guido? ¿Se paleteó? O sea, re harto que se paleteó. Calcula, lo traté de maestro, de gurú. Che, faltó poco y le hice una reverencia. Bueno, ¿y qué te dijo? Nada, pero no me pescó ni en bajada. Pero, Checho, ¿qué querés que haga ahora? Bueno, no sé, pero al calambrito no hay que pescarlo, no hay que hablarle, no hay una cuestión. No hay que andar como en sus días el flacuchento ese. Pero, Checho, ¿qué voy a hacer? Ni siquiera he encontrado, ni siquiera he encontrado el lugar donde verme con sol. No sé yo, pero no sé. Es donde el horno no está para bollo, güenzo. Algo se me va a ocurrir, algo se me va a ocurrir. ¿Qué? Matías, ¿sabes que la franca necesita hablar contigo urgente? Te espero a la oficina. ¿Qué hora es esto? Ya, mi guacho, ya, 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 ya. Si tampoco es para tanto, ya. Vaya ahí usted a donde el consomé de perno va a hablar. Yo, yo me voy a encargar de toda la cuestión. Yo le voy a conseguir un disfraz, voy a recorrer ahí el mercado. Y el mercado negro voy a solucionar todo el problema. Es más, yo creo que incluso esta noche, mi guacho, usted con la solcita va a estirar los dedos de las patitas. Y si se lo dice a su papá, es porque ya tú sabes. Güey, das, Checho. Yo sabía que no me iba a ir a fallar. Ya, vaya, vaya. Ya, nos vemos. Ya, sí, vaya. Bueno, chiquillos, los mandé a llamar con tanta urgencia porque me gustaría que ustedes, que son los rostros principales de este canal, dieran su testimonio en el programa Sobre mi Vida. No se preocupe, la vamos a dejar, pero excelente. De eso no tengo ninguna duda. Pero para evitar malos entendidos y confusiones, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo. Porque ustedes saben cómo son los periodistas de farándula. Se agarran de cualquier detalle para inventar un escándalo. Así que pongámonos de acuerdo ahora. ¿Qué van a decir? A ver, yo pienso que podemos partir diciendo que tú me ofreciste pega apenas salimos de la universidad. Bien, bonito. Que siempre te has preocupado de cada detalle de nuestra carrera. Que siempre se preocupó de mantener nuestra pareja más allá de las pantallas, incluso más allá de las pantallas. Unida, más allá de las pantallas. Eso suena bonito, pero... Sí, sí, me parece bien, bastante bien. Sin embargo, lo siento, no sé, como un poquitito tieso. Sí, formal. No sé si me entienden. Yo la verdad es que había pensado, no sé, en algo que... Que diera de mí una imagen más cercana. Una mujer más humana. Me gustaría que cualquier persona pudiera sentirse identificada con mi vida, incluso inspirada. Porque una mujer emprendedora como yo, perfectamente bien, puede ser un ejemplo, un referente para las futuras generaciones. A ver, Franca, ¿por qué no la hacemos cuenta? ¿Por qué no nos dices tú lo que quieres que diga? Bueno, mira, yo había pensado que, no sé, que ustedes podrían contar un par de anécdotas para verme a mí, no sé, como en otra faceta, más lúdica, ¿me entiendes? Por ejemplo, Martín, ¿tú podrías contar esa vez que yo me caí del yate de ese millonario que tuviste que entrevistar y te tiraste al agua para salvarme, ¿te acuerdas o no? Eso está increíble. No, espérate, la toma de rehenes. La toma de rehenes. Yo la voy a anotar. Pero esa la tiene que contar Martín, porque él fue el protagonista. No, 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 no. No, 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 no.